Todo el mundo Te hubiera dado Todo el mundo Todo el mundo Lo hubiera puesto yo en tus manos Pero tú Te fuiste un día de mi lado Como el aire Como el humo Todo el mundo Mi corazón, mi vida entera Por tenerte Porque siempre me quisiera Pero tú Pero tú Pero tú te fuiste Pero tú te fuiste Y si supiera Que perdiste en un minuto Todo el mundo Si supiera Que quemaste Lo más grande Y más profundo Llorarías por mí Llorarías por mí Porque yo he cambiado Y ya no siento amor por ti Pero tú Perdías mi amor Sin darte cuenta Como un niño Su inocencia Todo el mundo Todo el mundo Todo el mundo Todo el mundo Por quererte Porque siempre me quisieras Pero tú Pero tú Pero tú Pero tú Pero tú Pero tú Tú te fuiste Si supiera Que perdiste En un minuto Todo el mundo Si supiera Si supiera Que quemaste Lo más grande Y más profundo Llorarías por mí Llorarías por mí Porque yo he cambiado Y ya no siento amor por ti Si supiera Que perdiste Que perdiste En un minuto Todo el mundo Si supiera Que quemaste Lo más grande Y más profundo Llorarías por mí Llorarías por mí Llorarías por mí Porque yo he cambiado Y ya no siento amor por ti Llorarías por mí Llorarías por mí Porque yo he cambiado Y ya no siento amor por ti